La jornada de cartografías del poder y geopolíticas del conocimiento. Esta jornada nació con motivo de la presentación de la nueva proyección cartográfica que hizo el Instituto Geográfico Nacional a fines del año pasado. Bueno, nosotros lo que hicimos fue aprovechar esa nueva imagen de mundo que estaba proponiendo el Instituto Geográfico y ampliar el debate a académicos, intelectuales, estudiantes, docentes, es decir, abrir el Ministerio de Defensa a la comunidad académica en general para dar discusiones en torno a pedagogías críticas y la geocultura en la producción de conocimiento, a la relación de la toponimia como dispositivos de territorialización y visibilización de diversidades culturales, de distintas narraciones que suceden sobre un mismo espacio. Y la tercera mesa fue más particular sobre geografía y movimientos sociales, a donde convocamos a grupos militantes, al mapa educativo del Ministerio de Educación de la Nación. Hubo una diversidad de actores impresionante a lo largo de toda la jornada y eso nos permitió también un intercambio desde distintos registros. Presentamos un mapa, una nueva proyección, donde Argentina está en el centro, donde la Antártida, que en realidad es una porción extensa de nuestro territorio, tiene su real dimensión, donde también se presenta un planiferio, donde el centro no es Europa, no es Norteamérica, sino es América Latina. Nace por una ley que fue aprobada en el Congreso y luego el Instituto Geográfico Nacional con todos sus expertos, sus equipos técnicos, desarrollan este nuevo mapa que pronto va a ser utilizado en las escuelas, en las universidades, en todos los entes públicos. El mapa que se presenta de Argentina es un mapa bicontinental. La realidad es que en esas representaciones también hay una fuerte carga del lugar en donde se la mira, digamos, ¿no? Bueno, el desafío que estamos haciendo desde el Instituto Geográfico Nacional es un desafío de interpelar eso que es una verdad no escrita. Entonces, interpelar cómo sería el planiferio si lo miramos desde la Argentina, digamos, ¿no? Cómo sería un planiferio en donde se respeten las proporcionalidades de las superficies, digamos, ¿no? Entonces, las escalas sean lo mismo para cada uno. Todas las formas de expresión denotan situaciones de poder, digamos, que se cristalizan en una representación gráfica o que se cristalizan quizás en un tipo de discurso. Plantear de que puedan existir otras miradas, ¿no? Y que la mirada que a veces viene de afuera está impuesta y está impuesta desde una situación de poder relativo en un determinado momento de la historia. Y que nosotros queremos incorporarle una mirada nuestra, digamos, ¿no? Una mirada que valorice más lo nuestro, valorice más lo que está adentro de nuestro país, nuestra tierra, nuestra gente, y que eso entonces da un volumen de representación más equilibrado y no una mirada que tenga puesta una mayor volarización hacia afuera, digamos, ¿no? Hacia lo que está afuera, como si siempre tuviésemos que estar viajando, como si siempre tuviésemos que estar yéndonos para encontrar que lo mejor está afuera, digamos, ¿no? Y si no que por el contrario, lo mejor, la idea de una representación más equilibrada tenga una mirada más hacia el interior de nuestro país. ¡Gracias!